¡Ah, no! ¡Súper a mi tío, que no va a besar! ¡Vale, gracias de los dos, señor! ¡Vale, gracias de los dos, señor! ¡Vale, gracias de los dos, señor! ¡Vale, gracias de los dos! ¡Vale, gracias de los dos! ¡Vale, gracias! ¡Dale, etla, ya! ¡Lo seguimos todos! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale, acá! ¡Bien, ven! ¡Bien, bien, bien! ¡Cojo, da su vuelta! ¡Mira la marca nomás, no mirá la marca! ¡Bien, Germán, bien! ¡Bacau! 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 Medio, Germán, eh, medio, Germán. ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Dale, coco, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Está parado, vayándole un caral, boludo! ¡Entrá, guacho, entra! ¡Solo, solo! ¡Eh! ¡Ey, boludo, ey! Sigue, 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 buena, buena Bien, bien Tranquilo, tranquilo, dale Vamos, vamos Vamos, eh ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Lumro! Vamos, vamos ¿Vamos a tenerla? Bien 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 Demonte ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Vale, Paco! ¡Eh! ¡Vale, bolor! ¡Juan equipo, papá! ¡Si no nos sirve, bolor! ¡Eh, Juan equipo, bolor! ¡Vale! 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 ¡Vale Dale, dale, dale Es el partido Ahí la duro, dale ¡Vamos! 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 ¡Vamos!